Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Antes de nada, quiero deciros que en la descripción de cualquiera de los vídeos que estáis viendo ahora mismo, vamos a dejar un grupo de Telegram oficial para poder hablar de la criptomoneda de Pepe. Como ya sabéis, ha habido un nuevo contrincante, una nueva criptomoneda meme, la cual está a punto casi de destronar a lo que viene siendo a Shiba Inu, a la criptomoneda de Dogecoin, al igual que ya ha destronado a Floki, a la de Elon Mars y a Mil y Una más. Así que la verdad que en vez de ponernos en contra de este criptoproyecto y demás, es mejor ir aprendiendo de él para saber de qué forma podemos llegar a adentrarnos, a invertir y acabar sacándole grandes rentabilidades. Así que si queréis estar al tanto de esta criptomoneda y demás, os dejo por aquí debajo el grupo de Telegram, donde ya somos más de 110 personas y vamos a estar por aquí todos los días comentando información y demás entre todos. ¿Y por qué digo esto? Porque a día de hoy el criptomercado ha seguido cayendo y nos ha hecho que Shiba Inu llegue a estar en un mínimo bastante fuerte en estos 883 puntos. Como podemos llegar a ver en los últimos 7 días, ha sido una gran caída en el último mes también y desde hace bastante tiempo, como estáis viendo, estamos rompiendo ya estar en mínimos que no nos encontrábamos desde hace bastante tiempo. Así que es hora de seguir con nuestra inversión, lógicamente adentrándonos en todo el peligro y tirando hacia adelante, pero también viendo otras opciones con las cuales podemos llegar a ganar bastante dinero. Bueno, como vemos por aquí, llegamos a ver una noticia en la cual nos dicen el día de hoy que es improbable que Shiba Inu vuelva a alcanzar su máximo histórico y esto, teóricamente, es lo que dicen los expertos. Pero básicamente hay que tener en cuenta que a pesar de cómo va la gráfica, a pesar de las grandes caídas y demás, no tenemos en cuenta el potencial que puede llegar a tener Shibarium, el potencial que puede llegar a tener ya directamente, ya no en lo que viene siendo como proyecto y demás, sino en la propia comunidad. No sabemos si vamos a hacer que muchos inversores lleguen a adentrarse con el tema de quemas, metaversos y demás y yo la verdad que sí que, pues mira, me podéis llamar como queráis, pero sigo confiando en Shiba Inu a pesar de que nos estamos estrellando en el pozo más profundo, creo que en algún que otro momento vamos a poder llegar a tener alguna gran sorpresa y puede ser que podamos llegar a pumpear. Así que estaremos atentos para ver qué es lo que llega a ocurrir con Shiba Inu. Dejarme en los comentarios qué opináis vosotros al respecto de Shiba y si creéis que podremos volver a tocar ese último ATH de esos 8000 puntos o creéis que ese ya fue el mejor momento de Shiba Inu y que desde entonces, pues la criptomoneda no va a hacer otra cosa que seguir cayendo. Como podemos ver por aquí, nos dicen que el administrador de Shiba Inu, pues insinúa los anuncios de todo lo que hemos llegado a conseguir. Y es que en estos últimos días hemos estado viendo a Shytoshi Kusama como públicamente desde Twitter, Telegram y demás han estado dando pistas, han estado diciendo cositas interesantes acerca de las actualizaciones de ShibaSwap, de Shibarium, han dicho que están trabajando en lo imposible, en fin, mil historias que nos están dando bastante pistas. La verdad que esto va bien porque nos queda como un poquito de juego, ¿no? A todo lo que vienen siendo los inversores, pero hay que decir que esto no es un juego de niños. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de capital real y la verdad que nos gustaría, al fin y al cabo, o al menos a mí, que nos dijesen las cosas claras. Es decir, oye, ¿cuándo vamos a tener este proyecto? Pues mira, estará disponible en 3 semanas, 4 meses, lo que sea, antes de que nos estén diciendo un quizás, sí, muy prontito, veréis una sorpresa, veréis tal, porque al fin y al cabo para lo que es tema noticias, tema YouTube y demás, a mí personalmente me va bien porque nos da como diferentes episodios acerca de lo que viene siendo la criptomoneda, pero mirándolo desde el lado de inversor, me parece de lo peor. Así que ojalá nos dijesen las cosas de una forma seria y de un punto bastante interesante. Como vemos por aquí, se espera que la moneda PP aumente 10 veces más que el precio de Shiba Inu en 2021. Veremos a ver si esto llega a ocurrir y al final, si esto pasa, pues simplemente podremos llegar a ver que Shiba Inu poco a poco se irá destronando, irá cayendo diferentes posiciones y esto no lo queremos. Así que lo que tenemos que hacer entre todos los que estamos por aquí y entre todos los holders, que por cierto, el día de hoy vamos a llegar al millón 300.000 holders o incluso ya hemos llegado, hemos conseguido llegar a superar esa maldición y a ver ahora cuántos días tardamos en volver otra vez a caer. Pues lo que tenemos que hacer entre todos es intentar que la criptomoneda de PP no nos acabe superando e intentar volver a hacer que Shiba Inu sea la criptomoneda más viral en el mundo conocida. Es decir, empezar a retuitear toda la información, a dar mensajes acerca del criptoproyecto y demás para que por mucho que nos acaben superando en lo que viene siendo precio, crecimiento, volumen, poder ir haciendo que la gente no haga que Shiba Inu caiga en el olvido. Y de esa forma podríamos llegar a hacer incluso que Shiba Inu vuelva hacia arriba. Que como estáis viendo, estamos en una situación muy mala ya que hemos alcanzado un mínimo desde hace 6 meses. Así que ojalá todo esto pueda llegar a darse la vuelta y podamos llegar a tirar hacia arriba. Como estamos viendo por aquí, un sneak peek de lo que viene siendo la billetera de la wallet fría que está criando Shiba Inu ha sido, pues básicamente, bueno, podríamos decir que lo han estado explicando, ha sido revelado a la propia comunidad. Como vemos por aquí nos dicen, la comunidad de Shiba Inu recibirá una importante actualización o anuncio sobre la próxima billetera fría en esta semana. Se espera que la billetera atienda a todo el ecosistema de Shiba Inu y la reciente divulgación ha desencadenado especulaciones de que podría lanzarse esta misma semana. La divulgación fue hecha por un desarrollador de Shibarium con un seudónimo en el servidor de Shibarium Discord y según Shibarium 1, el equipo proporcionará una actualización o un anuncio sobre la billetera fría de en los próximos días si las cosas salen según lo planeado. Aunque no se han dado más detalles acerca de todo esto, la verdad que tenemos bastante ilusión con todo lo que se está haciendo. Tenemos por aquí la imagen y demás, este sneak peek podríamos decir, de cómo parece ser que será, ¿no? Entonces esto será pues todo el pack que aquí, tenemos por aquí imagino que como la típica tarjetita con el pendrive y demás y la verdad que lo veo algo bastante original. La verdad que si esto sale a la luz aquí en el canal lo vamos a comprar, vamos a hacer una review y vamos a estar viendo cómo funciona todo esto. Por otro lado tenemos que un token que recién ha surgido, que recién ha salido, ha acabado llegando a eliminar, como estamos viendo por aquí, 1.690 millones de tokens. Y es que tenemos que seguir apoyando todas las criptomonedas y demás que están saliendo en los últimos días, ya que básicamente todas lo que hacen es coger parte de todo el dinero que están recolectando y enviándolas a Shiba Inu a la quema para que de esta forma se vuelvan virales. En un momento toda la comunidad odiaba esto, ya que básicamente se apropiaban del nombre de Shiba Inu, era como quedarse con su popularidad y demás, pero ya a día de hoy se ha demostrado que nos viene genial y que poco a poco vamos eliminando tokens. Que tanto es así que en cuestión de 9 días se han llegado a eliminar 5.600 millones, que esto es muchísimo más, casi el doble llamamos, de todo lo que se llegó a eliminar el mes pasado. Así que imaginaros el buen sistema de quemas que tenemos a momento de ahora y ojalá muchos proyectos criptográficos nos acaben enviando tokens para la quema. Y ya por último quería enseñaros que el desarrollador de Shiba Inu se ha estado riendo de BitBoy, un inscrito influencer con el cual ya han tenido un pique públicamente en varias ocasiones y parece ser que se había estado confundiendo acerca de una criptomoneda y demás y le han estado pues básicamente la gente corriendo y diciéndole oye, esto no es así, esto es de esta forma, por esto, por lo otro y tal y parece ser que de repente por aquí ha estado Sitoshi Kusama lanzándole una pullita y riéndose algo de ellos. Creo que esto, pues lógicamente nos hace gracia a los que estamos por aquí pero hablando de una persona con tanta influencia, teniendo los problemas que está teniendo Shiba Inu a día de hoy y demás, creo que a lo mejor es un poco exagerado el hecho de ir buscando como el salseo contra otras personas o incluso contra otros proyectos cripto. Así que nada, aquí estarían las noticias del día de hoy y espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora con nuevas noticias de Shiba Inu o de cualquier otra criptomoneda. Un saludo y hasta pronto.